Solo tú, Dios, una vez más, díselo a Él. Solo tú, solo tú, para mí eres todo mío. Solo tú, solo tú, solo tú, para mí eres todo Dios. Mi vida y mi prioridad, ¿quién se compara a Ti? Grande es Tu gloria, majestuoso Rey, mi Dios, mi paz, siempre serás. Solo tú, solo tú, Dios, una vez más, díselo a Él. Solo tú, solo tú, para mí eres todo mío. Jesús, solo tú, solo tú, para mí eres todo Dios. Mi vida y mi prioridad, ¿quién se compara a Ti? Grande es Tu gloria, majestuoso Rey, mi Dios, mi paz, siempre serás. Mi vida y mi prioridad, ¿quién se compara a Ti? Mi vida y mi prioridad, ¿quién se compara a Ti? Grande es Tu gloria, majestuoso Rey, mi Dios, mi paz, siempre serás. Mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi paz, siempre serás. Solo tú. Solo tú, Dios.